Y hola que tal amigos youtuberos, aquí es su amigo Nektorze, continuando con el gameplay de Crash Bandicoot Team Racing, ¿no? Crash Team Racing, debería decirle, Crash Team Racing. Y bueno, nos habíamos quedado en que habíamos hecho tres carreras, vamos por la cuarta, que es la de acá que se retrocede pa' colmo haciendo la palanca, o bueno, el botón hacia atrás, yo estoy jugando con palanca por si acaso. Y se llama SeaWorld Speedway, vamos a ver cómo nos va. Y el mouse que me está molestando ahí un rato, por suerte no se ve en la grabación el mouse, porque acá la capturadora esta no dice nada. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va entonces en esta. ¡Eso! ¡Me salió nitro! Y en esta, si no me equivoco, había un atajazo gigantesco, por una parte, no me acuerdo por dónde. Solo que sé que hay un atajo, creo que es donde están los barriles. A ver si lo puedo agarrar. Ahí era... ¡Ay, no llegué! Ya, ahí es, ahí es el atajo. Y no me acuerdo hacia dónde te llevaba, pero obviamente era un atajote. ¡No, no, 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 no! Bueno, tengo este campo de fuerza, así que me lo paso por los huevos de misión. Ay, ¿a dónde la hacía la caja? Eso es, eso es. Ya le estoy agarrando la maña a avanzar justo con, ¿cómo se llama? Con puro nitro. ¡Oh, oh, oh! Cuidado. ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¿Me caí? ¡Demonios! Me caí, me caí y las fregué. ¿O no? Soy un primer puesto. Ok. ¿Como que me fui por otro lado? Ah, ya me pasé otra vez el atajo. ¡Ah, madre! Bueno, si es que era atajo, no me acuerdo. Pero los he pasado a harto. ¡Oh! Ay, ¿por qué lo lancé? Quería ponerlo. ¡Ay, cuido con lo que yo dejé! Con esta pista se me hace más fácil agarrar los turnos con el derrape. Porque, como es pura curva, entonces... ¡Ah! A ver, vamos a ir por acá abajo. Obviamente creo que... Ah, era por acá por donde me caí. ¡Ay, qué suerte! Yo dije, puro chamareada, me caí y las freé. ¡Ay, no llego! Parece que necesito el tercer nitro. O sea, del derrape que haces. Bueno, el tercer nitro es un poco más fuerte. Eso me faltó. Casi me voy con tres, ¿no? Un nitrazo les dejo ahí en la pasada. Eso sí o sí le debe caer a él. ¡Oh! ¡Está! Primero, pues, en 233. Está bien. No sé cuánto tiempo le harán los que hacen en Time Trial. Obviamente creo que es solo una vuelta. Acá se juegan tres siempre. Pero bueno, no estuvo fácil. Vamos a cortar nomás eso. ¡Ajá! ¿Estás loco para enfrentarme a mí? Te voy a mostrar lo que es correr. Vamos a ver quién llega hasta el final de la meta. ¡Pinche Ripper Roo está loco! ¡Dios mío! Esa risa. Esa risa como que da mucho miedo, ¿no? ¡Pinche lunático! Es un canguro, me dijo mi amigo, ¿verdad? No es un perro, no es un canguro. Pero bueno, a ver, vamos a ver si al loco le gano al loco. ¡Ah! ¡Russ Tubes! Los tubos de Ripper Roo. ¡Pinche perro! No mames, ¿qué nitro tiene este perro de grachado? Digo, canguro. ¡Oye! ¡Aguanta, compadre! Tengo que ganarle sí o sí a ese. O sea, con nitros. Pasármelo de frente. Como él está que lanza las nitros hacia atrás, pues no me va a caer nunca. Al menos que me ponga detrás de él. Entonces ahí sí las frego. ¡Pinche Loco! Todavía, si no sabía, ¿no? La risa de Ripper Roo salió de las hienas de Tarzán, si no me equivoco. O no, ¿de dónde era? No me acuerdo. Era de Disney. Era de Disney. Una película de Disney salió. ¡Toma, misilazo! ¡Toma! ¡Pinche! Pero ¿por qué un canguro se ríe como hiena? O sea... ¡What the fuck! Me voy a quedar con los dos misiles. Por si es que me pasa. Y obviamente acá Ripper Roo se le andaba con una velocidad. ¡Brutal! Y está lejito, ¿sabes? Pero se le escucha la risa como si hubiera con mi costado. ¡Pero no es un perro! O si es un perro. ¡Es un canguro! ¡Ahí no lo ve! ¡Estás loco, mierda! ¡Deja lanzar TNT! ¡No, no, no! ¡Ay, demonios! ¡Me traqué, me traqué, me traqué! ¡Me traqué! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Obviamente fue ser el jefe más fácil, ¿no? El primero. ¡Pobre Ripper Roo! Pero bueno, ni siquiera concursó conmigo. Deberían... Lo que debería pasar después de ganarle un jefe, yo creo, es que deberías poder jugar contra los jefes después como si fueran un personaje más, ¿no? Pero bueno, esto es tan loco como yo, toma la llave, dice... ¡No más, buena suerte, la vas a necesitar! ¡Ah, no más, ven! ¡Ah, el jefe me da la llave para abrir el siguiente lugar! ¡Ok! Bueno, vamos al siguiente, entonces... ¡Ay, demonios! ¿Ahora qué? ¡Gracias por abrir esta nueva área! ¡Aquí vas a encontrar cuatro más tracos para correr! ¡Buenos suerte! ¡Oh! ¡Ok! ¡Oh, mira esto! Por cinco veces y por diez en esas de ahí. ¡Ok! ¡Vamos por acá! ¡Ah, esta es la pantalla guardada! Bueno, yo estoy guardándolo con el emulador. Solo simplemente para que sea más fácil de... O sea, si pierdo acá en estos juegos, pierdo. No es de que haya... ¡Oh, ahí está este güey! ¡Esto es el jefe final, no me equivoco! No tienes las cuatro bolsas para abrir esta puerta. ¡Buenos cada bolsas para obtener una bolsa! Y cuando tienes todas las cuatro bolsas, ¡Vuelve aquí para correr Oxide! ¡Ok! ¡El Oxide Challenge! ¡Ok! ¡Au! ¡Ahí está para abrir el otro camino, obviamente! No sé por acá, porque creo que por acá me dice. O por acá vine. ¡No, no! ¡No, por acá no hay! ¡Au! ¡Lamones! Hasta que me estoy yendo con el trato. ¡Uy! ¿Qué fue con la música? ¡La mala, eh! ¡KOKO PARK! ¡Vamos entonces a la siguiente! Que se llama KOKO PARK. El parque de KOKO. Creo que en esta había llantas, si no me equivoco. Y el atajo para pasarlo era por encima de las llantas, creo. Sí, sí, sí. Es esta. Esta obviamente es como referencia a Luigi, ¿no? ¿Qué es ese pichy tigre? Tigre pony. El tigre de su carita se volvió. ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, no! ¿En esa era? No me acuerdo. Cajita, cajita. ¡Ey, ya, ya, ya! ¡Ahí, ya, ya! ¡Ey, ya, ya! ¡Ey, ya, ya! Chau, KOKO. Ya se iba a derrapar, ya, pero... Pero si hago en lugares pequeños, yo creo que no me va a salir. O no muy bien. Estoy usando el atajito No, no, no Gracias Nitro, me salvaste Me salvó el Nitro Del misilazo que me iba a meter la La desgraciada de Coco ¡Pingy Coco! ¡No! Te fue la verga la de la bomba Eso es, eso es Maldita sea Coco, ven acá Ven acá, ven acá, ven acá No, le cayó el Nitro No, y eso, mi mamá pasó de nuevo Le cayó a Cortex ¡Jajaja! ¡Vamos atrás! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Echa tiras ahí la dejé! ¡Eso! ¡Woo! Primer puesto Pobre Coco Ya me estaba pasando y le metí misilazo directo ahí ¡Pobrecito! ¡Pero solo fue por bien propio! Pues no, o sea Si no, no paso ¡Muy bien! ¡Vamos otra más! ¡Muy bien! ¡Vamos otra más! ¡Ya voy cinco trofeos! ¡Vamos a ver qué me dice ahora! ¡El barrio del día! ¡El barrio del día! ¡El barrio del día! ¡Ajá! ¡Justo lo que estaba haciendo, obviamente! Lo que me dice que haga esto Accesa a este barrio del boss ¡Está mal! ¡Nos debes venir en primer lugar En todas las cuatro carreras de esta área! ¡Ya sé que tengo que... ...y a ver mi primer puesto! ¡Ok! ¡Vamos a la siguiente carrera! ¡Au! ¿Que es por acá? ¿Escuchan? ¿Escuchan esa sondia? ¿Por qué suena así la música? ¡Te echa tiras! ¡Aaaah! ¿Será porque es emulador? Se los juro que no tengo idea El templo de tigre, de tigrecito, de tigre, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, muéstrame. Roby Rez, ah, ya, esta es la del tigre, bueno, no del tigre, sino del tigrecito. Esto es la señora, señora. Eso obviamente sacas harto salto y harto nitro. ¡Mierda, pero es que es de rápido! ¡Ah, no! Me quemó justo. Justo le caía al tigre, pero... Me acuerdo que había acá un atajo. Y no me acuerdo por dónde, era como un muro secreto. Solo me estoy acordando ya de algo, ¿no? O sea... Y no sé por dónde estaba, pero sé que estaba... ¡Ah, a ver! Sé que estaba por ahí, pero... No me acuerdo dónde. Me tienes que agarrar... No sé qué cosa y tienes que dispararle o lanzarle a algo. Y se abría. A ver si lo encuentro. ¡Ay, no le di a nadie! ¡Ahí está! ¡Dos por uno! Gracias, tigre. ¿Cómo no? A ver, ¿era acá? ¿Era acá? Sí, 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 sí. Ven esa cara. ¡Ah! ¡Era que... ¡Ah! Se me acordaba. Obviamente para los que han jugado un montón se sabían por todos los atajos, ¿no? Pero yo sinceramente me estoy acordando de lo poco que me acuerdo en realidad. Porque hace muchísimos años se me lo juego. Pero ahora ya sé. No estoy seguro si era necesario lanzarle algo o simplemente se abría. Pero yo me acuerdo que siempre tenía que lanzarle algo. Para que se abra. A ver, vamos a ver si solo me acerco. ¿Se abrirá? Ah, no. Tengo que lanzarle algo ahí. Estaba muy cerca y me iba a chocar. Obviamente es un super atajazo. Que ven ahí. Todavía está en el mapa la línea. Y si es que te dabas cuenta, pues podrías agarrarlo fácilmente. Bueno, obviamente ya les gané a todos. De sobra. ¡Uf! De sobra. De sobra. Vamos a la siguiente. Solo porque Coco en el anterior video nomás me ganó. Pero bueno. Vamos a ver. Muy bien, vamos a la siguiente. Ahora que... ¿Todo el tiempo me vas a hablar o qué? Para obtener un turbo boost mientras el poder se desplazó. Espera hasta que el fuego de tu exhausto se vuelva a negro. Luego, presa el botón de L1. Si esperas demasiado tiempo, escuchas un sonido de vuelta. Y pierdas tu oportunidad de un boost. Claro, es lo que justamente está haciendo. O sea, esta cosa de acá. Pero bueno. La pirámide de los Papus dice... Ah, no. No, la pirámide de Papu Papu, ¿no? De los Papus. Más Papus. 100% real. Vamos, vamos Papus. En la carrera de los Papus. Muy bien. No, no, me atraqué Maldito sea Cuidado con la plantita, cuidado con la plantita Que me come y ya me atreve Por acá, por acá es la cosa, por acá es la cosa ¡Llega! No llegué Me faltó nitro, ¿no? Me faltó nitro No importa, no importa Obviamente también podía haber agarrado El atajo de la izquierda No me acuerdo muy bien cómo era la cosa ¡Ay, no, no, misil, no! Y por acá saltabas y tuviste todo un atajazo Este es el atajo más grande, que tiene como tres atajos O sea, dependiendo a como quieras agarrarlo Obviamente Eso Pero igual me están agarrando A ver, ¿quién dejó de ir y esas cosas? Pero ya lo reventaron ahí atrás No, nitro Puta mal ¿En serio? Me agarré contra el nitro directo ¡Llega! ¡Llega! ¡No llega! ¡Ay, creo que en esa voy a repetir! No creo que me salga el atajazo ¡Ay, no! ¡Ah, demonios! Me metí ahí al paso No creo que me salga el super atajazo ese que se hace fue saltando de un lado al otro Necesitas mucho nitro Y para pasarlo con este yo creo que necesitas justo lo que tengo ahorita Ahora te lo voy a usar, vamos a ver ¡Bandicoot, no sé qué dijo bandicoot, no sé qué! No sé qué dijo bandicoot, no sé qué Sí me acuerdo que decía esa cosa pero nunca la entendí Bueno, vamos a agarrar esa, a ver si lo puedo saltar ¡Bien, caracho! ¡Sí! ¡Sí! ¡Juntos! ¡Woo! Estuve al borde de la muerte ¡Ya los pasé! ¡Los pasé! ¡Que no te coma la plata! ¡Bien, caracho! No te dije que iba a perder pero justo me salió el atajazo ¡Míndame! De tercero, cuarto que está, primero de frente ¡Teen! ¡Toma! ¡Listo! A ver, vamos a ver con una última tal vez O tal vez si es el jefe Vamos a ver si es el jefe ¡Felicidades! ¡Ven un trophy! O tal vez falta una carrera más Ah, creo que falta una más Para llegar a una vuelta cerrada O para enfrentar una dirección rápida Use el slide de la rueda Por presionar y agarrar el botón cuadrado En el momento de volar duro Ah, ¿Para hacer una vuelta de nuevo? ¿Cómo, cómo, cómo? Ok Ok Y yo Yo me acuerdo que una vuelta en uno más se hace con el saltito ¿Por qué quieres apretar? Bueno, vamos a ir a la siguiente Ah, no, es para que la vuelta la mantenga No sé, bueno, vamos a ver la última ya Dingo Canyon El cañón de Dingo De Dingo Dail, obviamente Vamos a ver si me voy por el atajo de las vías del ferrocarril Que hay donde lleva, ¿no? De la mina Es una mina, si no me equivoco, ¿no? Ah, no, esta no es Pensé que era esta Este es acá afuera Ay, no me salió el nitro Bueno, no importa No, no, esta no Mira, se cortó eso Yo me acuerdo que había también un atajo acá Creo que era ese, mamá ¿Qué fue el chistoso que me lanzó eso? ¿Quién fue el chistoso que me lanzó eso? Ven acá Oh, mamá Otro más Por si las muestras Pobrecito A ti ni le saqué la mierda Ah, no, me golpeó unas cosas de acá del escenario ¿No? ¿O me equivoco? Ay, no, no No, 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 no Ah, maldito Ay, le iba a caer al otro, pero ya GG o el play Una cae, esa es la última Aquí me cayó Hasta la 6 le cayó a la ingran Demonia Ay, no, no, no Me está pasando Me están lanzando No, ¿qué pasó? ¿Se chocó? Se chocó y lo acabo de empujar No, no, no te salgas No, tenía que lanzarle algo Ay, no Armadillo de mierda Está mal No Por un puesto El armadillo justo me frenó Era el armadillo No es un armadillo que se vaya rondando Está mal Bueno, yo lo voy a dejar hasta acá En la siguiente lo voy a Le voy a dar retre O sea, me van a Como te estoy terminando Lo voy a empezar en la siguiente Así que espero que les haya gustado esta parte Crash Rantigood Oh, digo Crash Team Racing ¿Por qué siempre se me va el nombre? Crash Team Racing Y nos vemos en un próximo video, amigos Chao Chao